hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar ahora de que la crisis de pedevesa está destruyendo el parque automotor venezolano la mala calidad de la gasolina importada y la poca que se produce en el país está haciendo que los conductores venezolanos deban gastar más dinero para reparar las fallas de sus vehículos a pesar de ser el país con la mayor reserva de petróleo bajo su suelo venezuela lidia desde hace varios años con una crisis de desabastecimiento por la decadencia de la estatal pedevesa que también se lleva consigo el parque automotor venezolano en la actualidad las quejas por las pésimas condiciones de combustible que en dp devesa han aumentado pues los conductores denuncian que las paradas en el taller deben ser constantes por los daños que causa la gasolina las fallas que más se repiten son de bujías bombas de gasolina quemadas prematuramente inyectores obstruidos flotantes dañados e incluso graves problemas en el motor estos daños en el parque automotor venezolano aparecen por la menos cada cada tres meses debido a la mala calidad del combustible rubén requena un mecánico automotriz dijo a la agencia de noticias f que la gasolina que tenemos ahora viene con mucho más contaminantes vienen con tierra viene con agua inclusive mala calidad de la misma gasolina del combustible como tal félix grillo especialista en limpieza de inyectores coincide con requena pues asegura que estos problemas en el parque automotor venezolano se viene presentando desde el año pasado cuando llegó por primera vez el combustible importado de irán la gasolina está viniendo que parece un jugo de tamarindo marrón cuando antes era clarita blanquita rosadita ahora viene como un tamarindo marrón marrón incluso a veces viene clara y tú la guardas y cuando la sacas es puro pantano indicó grillo el especialista asegura que aparte de la mala calidad del combustible rinde menos afirmó también que no había visto una situación así en los 27 años que lleva en ejercicio rafael quirox un experto petrolero asegura que la gasolina que está llegando tiene especificaciones diferentes a las que se produce en venezuela el octanaje por ejemplo es el más bajo señal el especialista yo no tengo dudas de que esta gasolina es buena para el parque automotor seguramente de irán pero en el caso de venezuela no aplica por cuestiones de temperatura por cuestiones de ambiente entre otras cosas pero también porque el parque automotor venezolano está siendo surtido desde hace meses con la gasolina que se ha vuelto a producir en las refinerías del país indicó evan freites secretario de la federación unitaria de trabajadores petroleros de venezuela freites explicó sin embargo que la gasolina que se está produciendo no cuenta con todos los componentes que se han utilizado tradicionalmente de los ocho que se usaban para preparar la gasolina pedevesa sólo dispone de cuatro y esto se debe en parte a las complicaciones que tiene la petrolera para comercializar debido a las sanciones de eeuu la causa de todos los males de la estatal según dicho por el mismo régimen a pesar de las complicaciones por las sanciones freites señala que venezuela anteriormente producía los componentes de la gasolina sin embargo debido al desmantelamiento de la industria culpa del chavismo se dejó de hacer producto de este desmantelamiento también hay denuncias por falta de mantenimiento a toda la maquinaria a los depósitos a la planta de la industria lo que también ha afectado la calidad de la producción según sus datos el país está produciendo unos 40 mil barriles de gasolina por día aunque aclaró que esta cifra es oscilante es decir varía sin embargo esta cantidad no alcanza para surtir todo el parque automotor estimado en alrededor 4 millones de vehículos según la cámara de fabricantes venezolanos de productos automotores freites denuncia además que hay una mafia en la que están implicados militares que se encargan de vender la gasolina a un precio más elevado por ello el combustible también escasea en venezuela prefieren meter todo el combustible que consiguen en el mercado negro para luego venderlo entre 2 y 4 dólares el litro hay estados en el que se paga hasta 4 dólares el litro y venden el diésel entre 4 y 6 dólares el litro apunta al condenar dicha práctica el sindicalista asegura que hasta hace un año bastaba menos de un dólar para llenar los tanques de miles de vehículos hoy está parcialmente subvencionada bien por experiencia propia se lo puede decir hace muy poco tuve que cambiar mandar a bajar los tanques de vehículos porque cometí el error de meterle gasolina venezolana o iraní y eso empezó a producir una especie como de plástico como de una área una arena pero era algo 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 que parecía un plástico una especie de pasta y tuvieron que bajar los tanques limpiarlos y estaba quemando pilas y estaban dañando los inyectores de verdad ahora le voy a explicar algo la gasolina iraní dicho por un especialista la gasolina iraní que llega a venezuela es de 60 y algo de octanos nos llega a los 70 octanos la gasolina colombiana hay una que se llama pico de gallo que también es de 60 a 65 octanos está la colombiana colombiana que es de 89 octanos la venezuela la gasolina que usaba antes venezuela de la 91 95 sin plomo estamos hablando de gasolina de mejor octanaje los vehículos nuevos normalmente piden de 85 octanos hacia arriba lo que quiere decir que cuando usted compra gasolina de 65 68 el iraní automáticamente está dañando su vehículo si le echa venezolana que no tiene todo el octanaje correspondiente muchas veces viene con agua va a dañar los inyectores va a dañar las pilas y va a dañar el vehículo cuando tú compras la colombiana pico de gallo vas a dañar tu vehículo la pico de gallo es conocida porque él tiene un olor fuerte y el color es amarillento amarillento la colombiana que es buena es la de color verde verdosa sin embargo tiene un olor a gas bien ahora qué pasa cuando tú utilizas la gasolina colombiana en un vehículo de generación 2010 hacia acá o 2002 hacia acá dependiendo si es vehículo camioneta es recomendable que usted cada tanque lleno por medio le eche un producto que se llama octanol que es lo que hace que el octanaje se dispare 20 cifras más bien para mantener el vehículo perfectamente equilibrado de lo contrario va a tener que pagar la novatada como la paquete yo varias veces cuando se me quemaron cinco pilas cuando tuve que bajar los tanques y mandarlos a limpiar y jamás en la vida volverle echar gasolina venezolana mientras respire en este planeta y mientras nicolás maduro siga gobernando en este país ese es mi consejo ok para los que no lo sabían sépalo un abrazo rompecostillas déjame tu opinión en la cara de comentarios se te quiere mucho bendiciones y 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